Muy buenas, y otra cosa muy interesante es que ya se está trabajando, o sea que no vamos a... ¿Cómo era el nombre del proyecto? No, tengo el nombre del proyecto. ¿Pero la mesa? La técnica de animación. Perfecto. Entonces lo chévere es que no hay que partir desde cero, sino que ya están unas pequeñas bases y ya se puede empezar a trabajar, entonces eso lo hace un proyecto pues mucho más real, o sea que se puede realizar. Hay cosas muy interesantes que ya están hechas, ya hay una base de datos pequeña, la idea es fortalecerla e integrarla, pero digamos que ya se está trabajando en eso. Hay unos grupos de investigación, eso también es muy interesante porque no solo le da fuerza al proyecto, sino que vincula a las personas y hace que sea un proyecto real, que se pueda exponer en instituciones, con las personas, con entidades. Bueno, es chévere que ya hay una organización, no completa obviamente, esto es un pequeño paso, pero ya se empieza a notar que hay una organización por intereses y sectores, digamos ya está la parte técnica, la parte de producción, la parte que organiza, y hay unas pequeñas integraciones, que la idea sería pues integrar más a las personas, pero digamos que ya se está trabajando en eso. Las actividades que hemos hecho para experimentar en la red son pues la base de datos que ya se está construyendo, entonces digamos, ASIFA envía noticias a los correos de las personas, hay base de datos con todos los participantes e integrantes, entonces estudiantes, de entidades, animadores, incluso personas de otros sectores. Ya están los encuentros académicos, ya se han hecho tres, este año empieza el cuarto, y una cosa también muy chévere que ya hay con respecto a las redes es que están los libros en memoria, ya se va a empezar a comentar eso para que quede el registro de todo lo que se ha hecho. Otra cosa con la que se experimentaron las redes es con los concursos que hicimos del ensayo, en el tercer encuentro, y con la participación de personas que hacían unas intervenciones de fotogramas, y al final se publicó una película de eso. La idea es empezar a realizar muestras universitarias, ya hay algunas, en Javeriana y en la Tadeo se mostraban diferentes cortos, la idea es fomentar eso, que se haga, o sea, que tenga mucho más publicidad, que mucha gente tenga más acceso a eso, y lo que se espera hacer entonces es una recopilación de animaciones, no solo colombianas, nacionales, locales, sino también latinoamericanas. Hay mucha riqueza de animación y de historias en Latinoamérica, sería muy chévere recopilar todo eso. Hacer los libros en memoria no solo en los encuentros, sino de los cafés, de las integraciones, de todo. Sería muy chévere que todo el mundo tenga acceso a eso, que pueda contribuir, que pueda opinar, que pueda comentar. Generar convocatorias antes de los encuentros, entonces las personas que estén realizando cortos, que puedan hacer un pequeño encuentro y que vayan animadores y den su opinión, y que puedan hacer correcciones, digamos, o sugerencias antes de publicarlo ya a nivel general. Hacer un intercambio de información, entonces con todas estas memorias, no solo en cuanto a animación, sino digamos que hay convocatorias, que hay encuentros, etc. Crear documentos, esto es muy chévere, crear documentos que contengan toda la información acerca de animaciones colombianas y de animadores colombianos, de lo que se está haciendo, de lo que se hizo, de lo que se puede hacer. Digamos que ha habido una evolución, supongo que ahorita, pues la animación de ahorita es diferente de la que se hacía, no sé, hace cinco años o incluso el año pasado. Y con respecto al tercer punto, las actividades para desarrollar productos en red, la base de datos, que es como lo más importante, de ahí podemos trabajar todos creando una base, la idea es hacer una base descentralizada, o sea, no solo de animadores, sino que haya por zonas, por sectores, por tipos de interés, por el perfil de la persona, entonces que la red no sea solo de animadores de acá, sino digamos de la costa, de Nariño, de todos los lugares, y además integrar a personas de otras áreas. Entonces, digamos, con estas animaciones que estamos viendo en Chile, que son de historias, de las historias de ellos, de la cultura, pues, sería muy chévere entonces integrar a antropólogos, sociólogos, de ciencias naturales, como llevar la animación más allá, que si, digamos, se pueda mostrar a niños, a personas ya adultas, a jóvenes, de cualquier tipo, o sea, no solo social, sino educativo y eso. Listo, creo que eso es todo.